¿Sabes que las energías alternativas es uno de los sectores que más empleo produce cada año? ¿Te gustaría trabajar en este sector en expansión? Especialízate y ven a MasterD, porque somos expertos en formación en energías renovables. En MasterD puedes encontrar cursos de todos los niveles, cursos, posgrados, masters... Disponemos de un amplio abanico de cursos de energías renovables, para que puedas elegir la opción que más te interese. Y garantizarte la mejor formación para entrar en un mercado en continua expansión. Te ofrecemos una formación de calidad, con los mejores medios, las mejores aulas y los mejores profesores. Mantenemos acuerdos con importantes empresas del sector, para que puedas realizar prácticas o encontrar ofertas laborales en nuestra bolsa de empleo. Miles de alumnos de MasterD ya han conseguido el éxito profesional. ¿Y tú, a qué esperas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!